Tras ser presentadora por aproximadamente 12 años consecutivos en el matutino de Telemundo, un nuevo día, Rachel Díaz, se le desvanecieron sus sueños cuando la televisora le cerró las puertas, algo que pudo haber perjudicado a la cubana económicamente. De acuerdo a la fuente MAC, fue el 5 de agosto del 2020 cuando los jefes de Rachel le informaron que esa sería su última aparición en el show de las mañanas y que también sería despedida oficialmente de la cadena estadounidense. No manches, la neta esto no se lo deseo ni a mi peor enemiga. De acuerdo a dicha página, fue la misma presentadora quien explicó el por qué la habían despedido y mediante sus redes sociales expresó. Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría un nuevo día. De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo. ¡Wow! Bien dicen que la vida puede cambiar de un día para otro. Sin embargo, la esencia y el carisma de Rachel Díaz quedaría en el recuerdo de los televidentes para siempre. E incluso, hasta el día de hoy los fanáticos aún siguen pidiendo el regreso de la cubana al programa que ahora tiene por nombre Hoy Díaz, donde pareciera que la conductora principal es la chaparrita de oro, de quien se rumora haberle quitado el lugar a su colega. ¡Oh my God! Pero, como dicen por ahí, las redes sociales no tienen piedad y los internautas acabaron con las redes de Hoy Díaz, con comentarios donde Rachel Díaz no pasó desapercibida. ¿Por qué no le dan ese programa a Rachel Díaz? Cuando ésta conducía a un nuevo día siempre alegraba mis mañanas, porque era un programa muy energético. Estos como que se cayeron de la cama. Comentó un fanático y aclaró que los conductores del matutino de Telemundo no le llegan ni a los talones a la morena, a quien le piden salvar el programa. Ada no tiene esa alegría de aquellas mañanas de aquel hermoso programa Un Nuevo Día, que nos hacía reír. Ada y Mari deberían dejar de echarle tanto maquillaje y dejen de hacer tanto el ridículo. ¿Cómo hace falta Rachel? Porque ustedes no están en nada. Acabaron el programa. Comentaron otros internautas, quienes se le fueron a la yugular a Ada Mari López, pues piensan que la chaparra simplemente no la da. ¡Qué bárbaro! No es mentira que Rachel Díaz jamás tendrá reemplazo dentro de la televisión, pues dejó bien marcado el corazón de algunos televidentes que, a pesar de que han pasado dos años desde su despido, siguen queriendo volver a ver a la cubana en la pantalla chica. ¿Qué opinas? ¿Crees que Rachel Díaz es mejor conductora que Ada Mari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.